Qué excelente comienzo que teníamos en la Casa Paraguaya y para empezar, qué mejor que ver a la gente joven para que destaquen todos los que llevan incorporado en la sangre todos los que aprendieron, seguramente de sus familiares seguramente de la país, de donde vienen de la sangre chavamecera junto con el folclore, así que es hermoso empezar a compartir este momento tan pero tan lindo para todos ustedes, con mucho cariño por supuesto, con respeto, como siempre lo digo, como nos dirigimos a todos ustedes vamos a recibirlos a ellos porque no solamente que están impecables con su vestimenta tienen una producción y una incorporación para ellos mismos que los hace más grandes todavía, así que el talento se nota desde la postura en la que tiene así que eso se lleva en la sangre, los felicito de verdad a los dos vamos a recibir con un aplauso muy fuerte a Maglín Márquez y Alejandro Díaz ellos son profesores de la Casa de Corrientes son de San Miguel Corrientes, pero viven en Buenos Aires se destacan en el folclore y no hace mucho tiempo estuvieron haciendo una presentación en Colombia y qué más orgullo sentir eso, así que los recibimos el aplauso fuerte para ellos y el aplauso para darles los primeros Corrientes de la Llega con tus calles dormidas en la silla de un viejo de rango retosando en los corzos de barrio o en el cine la perla de un matineo mirado Quisiera verte un rango como entonces reviviendo en tus patios mor de pasos siglos recuerdos que quedaron en el tiempo y que quieren volver en este mal sentido Corrientes de la Llega Corrientes, soñora, como algo nacía en río espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entregarás deserimos y lacachos floridos de aquellos que el poeta más de una vez cantó Déjame que te bloqueo mi canto trasnochado de alegres serenatas entre beca y balcón reviviendo en mis besos tras estas casas viejas de mandos a los patios con casas de balcón Vuelvo a ver en tu ser, pero tú verás arboladas las chicas que pasean por la calle juninos todos partimos regional y colegio y aquellos estudiantes te embarazan ahí cuando el campo era cerca, muralla mucho alente cuando el tercero llamó con el firme red cuando el mundo a la campana traigan las paredes al son de los bombas y románticos de azte salto de la ciudad Amén. 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 Muchas gracias a los profesores de la Casa de Corrientes. Ellos estuvieron derechando los pasos de un rangido doble, un valse, un chamamí, lo que nos identifica a nosotros como cultura. ¿Les pedimos otra más? Escuchamos el aplauso. A ver, fuerte. ¿Les pedimos? Uno más, por favor. Uno más. Muy lindo que se destacan ellos, porque son profesores, aparte, dan las gracias a los niños. A mayores también. Qué bien. Qué excelente. Qué lindo. Cómo se disfruta. Cómo se dispone. Aparte, porque no solamente están en el baile, en los pasos, sino en la vestimenta. Qué hermoso. Un ballet. Una cosa así como el ballet. Ustedes forman un ballet. Hacen un trabajo muy importante. Es hermoso. ¿Hace cuánto tiempo ustedes vienen con este tema? Desde chiquitos dicen. Así que, qué hermoso verlos bailar y disfrutar. Así que vamos a continuar con uno más, el pedido del público, por supuesto. La casa paraguaya y el chamamé se juntan de la mano los hermanos. Damos un aplauso enorme a ellos con el ballet. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.